y mira yo empecé a saltar en paracaídas cuando estaba estudiando en buenos aires en la ciudad de lobos en el año 98 y bueno después cuando ya me viene para acá para esquel por ahí saltar en paracaídas es más más difícil porque necesitas un avión necesitas permiso hasta un piloto y varias cosas que hacen que por ahí la actividad no podía ser tan frecuente acá en esquel entonces ahí empecé a volar y me fui a córdoba hice el curso de parapente y después acá empecé a hacer speed flying y speed riding y bueno también en parapente y bueno nada ahí la actividad empezó a crecer y se fue sumando mucha gente y hoy ya somos cerca de 30 pilotos locales que estamos volando bueno nada prácticamente todos los días que están lindos estamos ahí volando en el 21 o donde la condición esté buena para volar si lo recomendable es siempre hacer un curso de parapente con un instructor y tener ahí una experiencia con el parapente y te va a ser más fácil para para volar speed aparte de que el parapente también te brinda muchas muchas cosas que van a hacer de que seas un mejor piloto de speed también y somos ahí como te decía para redondear 30 creo que somos 29 no sé de bien ahora pero si armamos una asociación civil asociación civil vuelo libre es que él y la idea de eso es es nuclear un poco toda toda la actividad y promocionar el lugar ya hace algunos años que están viniendo pilotos de afuera inclusive extranjeros y bueno este verano tuvimos la concurrencia de más de 30 pilotos de afuera y bueno eso también es un granito de arena para la parte turística del pueblo porque algunos vinieron con familia y se hospedan en cabañas y van a comer al restaurante la semana pasada estuvo un amigo con su pareja y su hermana y su cuñado y bueno también alquilaron auto y hicieron el alersal milenario y bueno creo que es como un eslaboncito pequeño pero que ayuda a que se conozca un poco más la ciudad no bueno de momento no tenemos una página o algo en las redes sociales de la asociación pero bueno ya habrás visto que alguno de esos 30 conoces seguro y tenés ahí de amigos en las redes sociales te comunicas y ahí te aconsejamos con quién podés hacer el curso de parapente ahora está matías un chico que está viviendo acá en es que él que es instructor y está dando cursos está haciendo vuelos biplaza así que está como poniendo más al alcance de la gente también la actividad no si vos querés hacer un vuelo biplaza sin saber nada te contactas con él te ponés de acuerdo y haces un vuelo biplaza entonces tenés la sensación de que tenemos nosotros por ahí que ya volamos no no hemos ido a varios lugares el 21 es el que el que más cerca y más fácil acceso nos queda y más rápido porque por ahí todos tenemos diferentes horarios o trabajamos en diferentes cosas y nada es una escapada cerca y por ahí tenés una hora o dos horas y puedes ir a volar y volvés entonces es de ese es de fácil el acceso de un está buenísimo y después no hemos volado por varios lugares acá en el nahuelpan en el colorado entre velin los cipreses bueno en futalefu para el lado de del parque también un poco ahí en el límite con parque también hemos hemos volado y después bueno también viajamos a otros lugares llevamos a volar a bolsón a bariloche o otros lugares pero por acá por la zona y hay muchos lugares y hay mucho potencial para para desarrollar y yo bueno no sé yo soy un apasionado del vuelo y creo que es un antes y un después de volar una vez que empezás a volar no puedes parar más y nada salís de tu casa o salgo ahora de los estudios acá y seguro que mirás para arriba para ver cómo está el cielo las nubes y empezás a mirar los pronósticos y bueno nada es es una actividad muy linda y todo bueno viste la will manco bueno de arriba se ve 20 veces mejores sí sí está buenísimo la verdad que es muy lindo mucha camaradería el grupo que tenemos la verdad que es espectacular y va creciendo y entre todos vamos aprendiendo y siempre hay alguno que lo que hizo un curso que sabe alguna cosa más y se la transmite al resto y el grupo va va creciendo y mejorando el nivel de vuelo y bueno se va sumando siempre gente sí y hace 13 años empecé empezamos con oscar oscar peña después se sumó un abuel mateo y después se sumió agustín olivera y fueron como sumándose a uno o dos por año hasta este último dos tres años que bueno ya se suman cinco o seis ahora último se hizo una camada y de un curso de ocho pilotos más así que si está está buenísimo de promocionar sobre todo el tema de la asociación y bueno el interés que tenemos no de generar también estamos tratando de generar un poco de la conciencia de un poco de la limpieza en la montaña porque bueno el 21 se ha hecho muy concurrido y a veces bueno juntamos algún que otro papel que que alguno se le cae o deja caer así que bueno también eso y bueno la idea es es poner el que él como un lugar de vuelo obligado para para el parapentista o para el speed flyer en temporada y bueno desarrollar el turismo un poco también con eso